Cantando una barrera, me pongo a pensar, me pongo a pensar. En la misma playa, mirando a la mar, pienso que allá en la Habana, la Habana, tiene caña de azúcar, y que al viento revieja. Sólo hay sal, sólo hay sal, sólo hay sal, y eso que nace dulce allá en el palmar, allá en el palmar, y a cruzar los mares en palma del mar. Por eso la Habana era, por eso que al hacer tiene azúcar, al llegar esta playa, sabe a sal, sabe a sal, sabe a sal. Alea salada, navegando en las alas, como las colombinas, como las aracolas, tu sonido es el brujo, y te quiero cantar. La Habana era salada, como el agua del mar, la Habana era salada, navegando en las alas, como las colombinas, como las caracolas, tu sonido es el brujo, y te quiero cantar. La Habana era salada, como el agua del mar, agua del mar, agua del mar, agua del mar. La Habana era salada, navegando en las alas, como las colombinas,